¡Primera pareja de la noche! ¡Llega, dale! ¡Y Marijón! Y ahora me llamas muy desesperado Cuando mis heridos otro hombre ha sanado Espero te consuele el hecho de que otro me hace feliz Hoy te doy gracias por tu error Y gracias por negarme amor Ese frío que sentía me hizo olvidarte ¿Cómo anda mi amiga Marijón? Buenas noches, bienvenida al Pop Latino Marijón Muchas gracias Kike, buenas noches Paraguay Buenas noches al jurado y a todo el público presente Bueno, el Pop Latino que se viene complicado Digo, por las calificaciones, por todo lo que está pasando Claro que sí, está muy, muy difícil Pero estamos con toda la fe y la esperanza Porque practicamos triple, cuádruple ¿Cómo le va querido Alex? ¿Cómo anda? Buenas noches Kike, a todo el público presente A los miembros del jurado, un gusto Y bueno, hoy traemos mucha novedad Lo dimos todo en este Pop, ojalá que guste realmente Y mucho ensayo, por sobre todo las cosas grandes Mucho ensayo, señores Hay que ver eso, eso lo va a decir más adelante el jurado Probablemente si hubo o no ensayo Está duro el jurado, está exigente, está participativo Así que vamos a arrancar con las preguntas y la pileteada que hicieron con Lari A la pileteada con Lari, ¿no? Estuvieron charlando con Lari Sí, sí, estuvimos por ahí A la pasaron lindo Súper lindo Mirá que bien, ¿no? Gracias por ser un hijo de la vida Que no hay mil a nosotros, señores Bueno, vamos a ver por favor qué pasaba Marijó Está también Alex y el coach, la profe Kavi Estuvieron con Lari, adelante Espero te consuele el hecho Venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video